7.53, habla hasta ahora Guillermo Botero, Ministro de Defensa, desde la Casa de Nari. Que reviste una mayor gravedad, como quiera que fuera de haber sido un acto terrorista repudiable, es una violación flagrante de los derechos humanos, como así lo reconoció la Organización de las Naciones Unidas. Las personas fallecidas, estas 20 personas, fueron unas personas que eligieron el camino del bien. Cuando hubieran podido optar por cualquier otro camino, pero eligieron el camino del bien. Y estaban preparándose en un centro académico para formarse, como personas de bien, para servir a la sociedad. Todos ellos, en unas edades entre 17 y tal vez 22 años, tratando de progresar en su vida con gran ilusión, frente a sus familias, de algún día alcanzar los más grandes honores en la Policía Nacional. Y de un tajo, un acto terrorista cometido por el ELN, cegó esas vidas. El presidente Iván Duque, desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos a las 9 y 32 de la mañana del día de ayer, fue enterado por una llamada telefónica. Yo había arribado a la ciudad de Quibdó 5 o 10 minutos antes, y tan pronto hubo comunicación telefónica, fui informado por el general Atebortúa, que viajaba conmigo, sobre la ocurrencia del hecho. En ese momento tomé contacto con el presidente, tan pronto aterrizó, y se tomó inmediatamente la decisión de retornar a Bogotá y hacer presencia en la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander. Y así efectivamente lo hicimos, con gran entereza, con gran tristeza, con una profunda solidaridad por todas aquellas personas fallecidas y por sus familias, con esa tristeza infinita que deben tener, y a quienes acompañamos, como ya lo dije. El presidente, junto con todas las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, que también nos acompañó, los altos mandos militares, la Junta de Inteligencia Conjunta, nos reunimos para tratar de establecer todo lo ocurrido. Y en un tiempo récord de 22 horas, le podemos informar al país con claridad y con certeza qué fue lo que ocurrió. Y agradecemos los colombianos esa dedicación del señor presidente Iván Duque Márquez en el día de ayer, al frente y dirigiendo todas las actividades que permitieran capturas y que permitieran esclarecimiento de este execrable crimen. Se ordenó los controles a la entrada y a la salida de las ciudades, la profundización del sistema de recompensas que en algún momento anunciaremos. Por el momento tenemos, como ya lo dije, el corazón arrugado y estamos confiando más en la ayuda de todos los colombianos, como quiera que la seguridad es un concepto colectivo, que la seguridad es de todos, como bien lo dice el Ministerio de Defensa. También se tomaron medidas para buscar la extinción de bienes de estos delincuentes, la persecución a todas sus fuentes de financiamiento y el empleo de todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y vamos concretamente a los hechos. La persona que realizó el atentado, el autor material, es el señor José Aldemar Rojas Rodríguez, alias El Mocho o Kiko. Yo tengo una presentación para que ustedes la puedan ver y la voy narrando. ¿Cuál es el prontuario de esa persona? Estas son las fotos de José Aldemar Rojas Rodríguez, alias Mocho o Kiko. Se ha podido establecer que entre el año 2008 y 2010, como explosivista, perdió su mano derecha. De allí ese apelativo de Mocho. Nació en Puerto Boyacá en 1962 y desde 1994, es decir, hace más de 25 años o 25 años, se desempeñó como miliciano del ELN. Estuvo como cabecilla de este grupo delictivo en varias oportunidades, en algunos frentes y claramente hizo parte del Frente Domingo Laín Sáenz. Posteriormente, en 2003, se convirtió en cabecilla explosivista e instructor del Frente Adonai Ardila del ELN. En 2011, continuó siendo instructor de cursos de especialistas en Fortula Arauca con desplazamientos desde esa época a Venezuela a enseñar a miembros del ELN que estuvieran en ese país y a otras personas enseñarles el manejo de explosivos. En 2012, aparece en el orden de Frente de Batalla del Domingo Laín como enlace directo de alias Culebro Viejo, cabecilla de la estructura. Posteriormente, adelante por favor, en 2013, es responsable del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN y se conoció en 2014 esta información que es clara y que ustedes la pueden ver desplazándose a diferentes estructuras delictivas. También fue persona de confianza de Granobles y tuvo una relación estrecha con él como parte de su seguridad. Quiere decir que de una u otra manera ha tenido una relación con el COES. y en 2015 también esta persona buscó a partir de ese momento buscó ser incluido en la lista de integrantes de las FARC para tratar de buscar unos beneficios pero fue tajantemente rechazado en tres oportunidades por los mismos integrantes de las filas de las FARC que querían acogerse a un proceso de paz. O sea que aquí tenemos que explicarle claramente al país que él no hizo parte de las extintas FARC no hizo parte solo intentó con los frentes 10 y 45 de incluirse en esta lista situación que fue rechazada. Aquí tenemos toda la investigación que desarrolló en el día de ayer la Fiscalía General de la Nación conjuntamente con todas las entidades que además participan. Aquí están claramente expresadas mostradas las fotografías en diferentes etapas de su vida y cómo fueron sus relacionamientos con otras personas asunto que explicará en mayor detalle el señor Fiscal General de la Nación el doctor Néstor Humberto Martínez cuya colaboración señor fiscal yo se lo quiero agradecer en nombre de todo el Gobierno Nacional y hacerlo así públicamente de su dedicación ayer desde muy tempranas horas cuando nosotros llegamos a la escuela de cadetes Francisco José Francisco de Paula Santander y usted allí nos acompañó hasta altas horas de la noche aquí en la casa de Nariño esos detalles los explicará y a continuación les voy a mostrar la línea de tiempo del carro fue investigado desde el mismo momento en que se compra el vehículo en el año 2003 tuvo algunos propietarios gente de bien que ya fue investigada cuyos nombres obviamente han sido emitidos pero nosotros podemos decir con claridad que la transacción del vehículo se hizo el 11 de mayo del año 2018 es el perfeccionamiento de una compraventa y tenemos información que la compraventa se realizó antes posiblemente dos o tres meses de anticipación simplemente esa tradición del vehículo se vino a perfeccionar algunos meses después ¿qué quiere decir lo anterior? lo anterior quiere decir que esta es una operación que se estaba planeando desde hace más de 10 meses y eso tiene un inmenso valor probatorio desde el punto de vista de los autores intelectuales porque el autor material que ya fue plenamente identificado además dactilarmente en su mano izquierda que era la única que tenía fue plenamente identificado decía pero esto tiene especial importancia en cuanto a la autoría intelectual de este atentado que como ya dije nos tiene con el corazón arrugado adelante por favor este es el video un render de lo que pasó con el vehículo quiero explicar la línea superior en la autopista sur ahí ingresa aquí está ingresando a la escuela general santander y quiero dar ahí unas circunstancias de modo porque de tiempo y lugar ya son conocidas esta persona aprovecha la apertura de una puerta que es usada exclusivamente para vehículos de carga para entrar camiones pesados y algunos otros elementos y aprovecha la sacada de unas motos y a toda velocidad ingresa a la escuela de cadetes sin respetar a los guardias de seguridad quienes inmediatamente frente al hecho comienzan a avisar a los demás guardias que hay dentro de toda la institución aquí no hubo perros como se dijo ningún perro fue muerto el único perro que había que puede detectar explosivos estaba en la puerta principal de la escuela general santander esta el vehículo continúa su curso por favor adelante un poco más atrás por favor devolvámonos al momento en que el vehículo ingresa aquí el vehículo va ingresando adelante devolverlo un poquito adelante atrás mejor dicho aquí ingresa ingresa bruscamente adelante continúen es detectado por esas personas adelante esta es la persona que ingresa estas son las personas que reportan en el momento en que el vehículo está ingresando ahí lo están viendo ustedes continúen con la llega aquí vale llega aquí baja por este lado llega hasta aquí aquí es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba notificado por radio y le pregunta aquí está el oficial una gotica atrás aquí está el oficial inquiriéndolo y en ese momento él echa reversa se devuelve aquí y aquí es donde el vehículo explota frente a un dormitorio primordialmente de mujeres que tiene la escuela de cadetes Francisco de Paula Santander con las consecuencias que ya todos conocemos el gobierno manifiesta una especial preocupación por algunas redes sociales que pertenecen a grupos delictivos y que están siendo consultadas por ciudadanos y que eventualmente son unas transmisoras de una información a todas luces ilegal claro está y que requerirán pues al menos de nuestra acción en los próximos días para que ese tipo de cosas no se continúen presentando yo diría que hasta aquí mi presentación y le daría la palabra al señor fiscal general de la nación para que explique lo que a él atañe a vida consideración que la investigación continúa y él es la persona que más sabe qué es lo que se puede difundir y qué es lo que no señor fiscal firmado entonces por parte del ministro de la nación